Te explico la canción, Me ignoras, de Alquilados. La canción habla sobre la experiencia de un individuo que se siente atraído por alguien, pero esta persona parece ignorarlo o rechazarlo constantemente. A pesar de la falta de reciprocidad, el protagonista insiste en sus sentimientos y en su deseo de captar la atención y el interés de la persona que le gusta. A través de metáforas y referencias culturales, se expresan los sentimientos de admiración y anhelo por la persona en cuestión. A pesar de los obstáculos y la falta de respuesta, el protagonista sigue siendo persistente en su atracción y deseo de ser notado por esta persona. La canción juega con la idea de la atracción y la conexión emocional, aunque la otra persona no parece estar igual de interesada. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.